Yo de eso no hablo, no hablo con nadie, no le doy podcast a nadie, no, porque es una cosa que es muy particular, el duelo es muy personal, es de cada quien. A mí me dicen que yo soy muy fuerte, que como puedo estar así haciendo ejercicios, mira, yo tengo un piso espiritual con unos hábitos muy específicos que me han salvado la vida y Dios es el eje de eso. Y si no hubiera sido por eso, yo no sé dónde estaría. Tras la ausencia de Ángelo, el menor de sus hijos, Lulibosa ha sentido más que nunca el cariño y el respaldo de sus seguidores. Esa es una de las razones que la alientan a seguir adelante, al igual que el hecho de pensar en hacer realidad los sueños que su fallecido hijo tenía. Hacer lo que a él le hubiera gustado que ella hiciera. Entre esas ideas está la ley Ángelo, un proyecto del cual ella es la abanderada. Lo que se trata es de darle un subsidio a la gente que cuida a esta gente discapacitada, que sean, si son niños, si son, digamos que es que la distrofia se presenta sobre todo en varones, es muy raro que se presente en mujeres, pero la discapacidad, la enfermedad, o sea, le llega a la gente sin saber y de pronto se ven abocados a que tienen que atender, y si son cabezas de familia, casi no hay hombres, papás, solteros que se encarguen de los hijos, pero sí hay, digamos. Entonces, para que toda la gente que está, que tiene a su cargo, gente con discapacidad, reciban un subsidio, de eso se trata. La iniciativa de la actriz de inmediato contó con el respaldo y la asesoría de varios senadores de la República y este mes será debatida en el Congreso. Mucha gente me empezó a escribir, bueno, pero si yo soy el hijo y yo soy el que cuida a mi mamá y a mi papá, listo. Entonces yo le plantee esa vaina a los senadores y me dijeron, bueno, entonces al día del debate de la ley se hacen proposiciones de todo lo que la gente está diciendo. Ay, por favor, sí que sea para todos, o sea, no es exclusivo de la distrofia muscular, no. A mí esto me da, porque me dio un piedronón, después de que se va Angelo, me escriben por el interno de Instagram, por favor, ayúdame, mi hermano tiene parálisis cerebral, le quitaron la enfermería, mi mamá es la que lo cuida, pero tiene que trabajar, pero no puede salir. O sea, qué gallo, mano. O sea, es una locura que no haya empatía. O sea, si tú te pones a investigar, el problema es el humano. Son las trabas que pone. La gente dice, sí, ¿por qué hay que...? No, es el ser humano, la falta de empatía, es como un man que está postrado en una cama, que tiene parálisis cerebral, que tiene cualquier enfermedad degenerativa y le vas a quitar una enfermería. Eso me sacó a mí la piedra, de que no, yo entonces tuiteaba, bueno, X, lo que sea, como se llame, y no me contestaban ya, y ya les valía tres tiras de plastilina. Sin proponérselo, poco a poco Luli se ha ido convirtiendo a través de sus redes sociales y de la experiencia vivida por los años con la salud de Ángelo, en la voz de aquellos que no son escuchados por los sistemas de salud. Yo dije, vamos a hacer una vaina, oye, porque esta gente está mal, yo no tengo ya a mi niño conmigo, pero la gente sigue padeciendo esta vaina. Yo lo que trato es de hacer como la bulla desde la esquina de gente que no la tiene, eso es lo que trato, a ver, ajá, espero. Ellos dicen que con el favor de Dios puede ser que ahora en septiembre la aprueben. Yo voy a hacer, yo aspiro a poder estar allá. O sea, para mí, ¿qué es lo que van a decir? Entonces, poca gente. Luli Bosa es consciente de que una sola golondrina no hace verano. Por eso espera el respaldo de todos los senadores cuando la ley sea debatida. Esto toca toda la fibra de cualquier persona, ¿sabes? Entonces, yo espero que la conciencia, la conciencia activa en estas personas se muestre.